Buenas noches, Carlos García en directo para la 97.7. Enhorabuena por la victoria. Me gustaría que me explicara un poco cómo ha salido el equipo con Ferran Torres arriba delantero. Usted había preparado el partido de esta manera, no le ha dado resultado y ha tenido que cambiar. Eso una. Y la segunda, ¿qué le pasa a Ezequiel Garay? Hola, buenas noches. Ezequiel Garay está pendiente de pruebas. No sabemos todavía qué es lo que tiene y cuando lo sepamos lo comentaremos, pero todavía es demasiado pronto para saberlo. Y en cuanto al plan de partido, hemos decidido hacerlo de esta manera porque venimos de un esfuerzo muy grande el miércoles. Queríamos que gente que no inició el miércoles pudiese jugar, pudiese ayudarnos, porque venimos de un esfuerzo muy grande, de 120 minutos, una prórroga, en un campo en las mejores condiciones para jugar, con lluvia, con barro. Y queríamos tener esa frescura y por eso hemos iniciado de esa manera. Bueno, yo tampoco... no ha sido súper brillante, pero bueno, tampoco ha sido ninguna decepción. Creo que podríamos haberlo hecho mejor, pero bueno, la verdad que estoy, como dije el otro día, igual, muy orgulloso de los jugadores, del esfuerzo que han hecho, hemos compartido adelante complicado contra un equipo bueno y bueno, y seguimos avanzando. Mister, es Alfons, Manolo Montazzo de Radio en Directe. Enhorabuena para la victoria. Dos preguntas. La primera, ¿cómo valora usted el fe de esta noche ya dormir en Champions? Desde que ha comenzado el año nomás el partido de Mallorca ha perdido, parlo de la Lliga, en un partido en el cual se ha tenido que patir muchísimo, pero bueno, a veces yo creo que los equipos grandes son los que no juegan a veces más bien son capaces de ganar. Y la segunda pregunta es, veig una miqueta, es una percepción personal a Gamiro, que le costa, como si estuviera una miqueta desenchufando, no sé si mentalmente o de alguna manera, y habrá que trabajar más con el francés, bueno, que no está más encertado, más afín en los partidos. Gracias. Bueno, en el caso de Gamiro es un jugador veterano, nosotros estamos muy contentos de la su aportación, y bueno, sí que es cierto que no está marcando gols, ¿no?, que el davanter es, bueno, una de las características principales del Gamiro en aquest caso es que fa gols y le está costando, pero hace otras cosas y nosotros estamos muy contentos de la su aportación, es un jugador muy importante para nosotros y seguramente estamos seguros de que volverá a hacer gols y hoy salir 10 minutos como ha sortido no es fácil, no es fácil, lo entendemos perfectamente, sabemos lo que significa una situación como esta, pero bueno, estamos muy contentos y satisfeitos con él. ¿Y la primera pregunta que m'has fet? La valoración que hace usted de haber patido y ganado y acabar en una buena ratxa de la equipa desde que ha comenzado el año, con la excepción de Mallorca, y lógicamente también dormir en Champions. Sí, bé, yo creo que sí que es cierto que hemos ganado por 1 a 0, pero yo creo que hemos tenido ocasiones para hacer más gols, ocasiones clares, hemos podido avanzar a la primera parte, varias ocasiones que podían haber acabado en gol, pero bueno, después ha estado muy oberta el partido, ha habido ocasiones para los dos equipos y bueno, en cuanto a la clasificación, bueno, pues estamos contentos que seguimos, hemos pujado a la clasificación, pero bueno, no cambia mucho, nosotros hemos de seguir con nuestra idea, hacer nuestro camino y seguir trabajando, y hoy también es un día que hemos de destacar que es el cuarto partido, que no encaixemos un gol, y bueno, yo creo que es importante también este hecho para nosotros. Míster, aquí Héctor Gómez para el partido de tribuna en directo, le hago dos preguntas, bueno, lo primero, enhorabuena por la victoria, ¿qué importancia le da a usted a estar en Champions en la jornada 22? El año pasado Valencia hasta la jornada 36, 37 no se pudo meter en esas posiciones, no sé si a usted le da valor o no, importancia o no, no la mira, y la segunda sí le preocupa el exceso de carga que llevan los dos futbolistas que ahora están jugando por bandas, Soler y Ferran, porque lo están jugando todo últimamente, y a última hora, aunque Soler ha hecho el gol, se les veían muy cansados a los dos. Gracias. Sí, sí, bueno, claro que nos preocupa. Algunos jugadores jugando, como hemos dicho otras veces, en el caso también, que habíamos comentado muchas veces, en el caso de Dani Parejo también, jugadores jugando muchos minutos, más de los que quizá nos gustaría, pero bueno, dada la situación que hemos tenido, con las bajas que hemos tenido, ahora estamos recuperando gente, hoy hemos tenido bastante gente para elegir, pero no ha sido una normalidad hasta ahora. Bueno, son dos jugadores que nos están dando mucho, que tenemos mucha confianza en ellos, que están jugando a un gran nivel, y bueno, estamos intentando aprovecharlos, pero bueno, por eso sí, un poco también la lineación, para darle un poco de frescura al equipo. Mister, aquí detrás, en directo para Transistor. Sí, el valor de estar cuarto, bueno, pues un alicente más, yo creo que es importante, lo más importante es que vayamos avanzando, que sigamos subiendo la clasificación y que vayamos ganando partidos, al final, el hecho de estar cuarto, te lo da el buen trabajo. Entonces, bueno, yo creo que, yo felicito al equipo porque está haciendo un trabajo magnífico, estamos, o están, superando muchas dificultades y, bueno, y seguimos, como decía antes, avanzando. Sí, aquí detrás, preguntarte por el debut de Florenzi, ¿qué te ha parecido y qué esperas que te puede dar de aquí a final de temporada? Sí, bueno, pues, daré la enhorabuena, en primer lugar. Entendíamos que, como sabéis, ha completado dos sesiones de entrenamiento, pero venía en forma, venía de jugar en la Roma. Estaba plenamente disponible y entendíamos que la situación era idónea para que pudiese jugar por de donde veníamos del partido del miércoles, ¿no? Entonces, no queríamos poner a Rodrigo de inicio porque, bueno, queríamos cuidarlo un poco más y, bueno, entonces, por eso hemos intentado o por eso hemos hecho de esta manera. Buenas noches. Aquí, Mr. Adrián Rubio, de la cadena SER. Yo me quedo con ese dato, le quería preguntar, pues, el dato que ha dado usted, cuatro partidos, efectivamente, sin encajar gol, su Valencia. Su punto más bajo desde que está aquí en el banquillo seguramente fue el día de Mallorca que usted habló, que más que el resultado, que, por supuesto, le dolía, le dolía que el equipo no había sabido rebelarse, ¿no?, ante la adversidad dentro del partido y en esas circunstancias. Desde entonces han llegado esos cuatro partidos sin encajar gol. El día del Barça se falla un penalti con 0-0 y el equipo aguanta el tipo psicológicamente. Hoy, en muchos momentos, maniatado por el Celta y el equipo ha sabido resistir. Además, pocos días después de venir de un desgaste psicológico tan intenso como es una tanda de penaltis en Copa del Rey, ¿no? ¿Qué tecla tocó usted en Mallorca o desde ese momento, si es que tocó alguna? Porque el equipo, desde luego, como digo, en ese aspecto psicológico de rebelarse ante la adversidad parece que ha dado un paso adelante. Gracias. No, nada. Esto, como siempre he dicho, es mérito de los jugadores, todo lo que pase. Nosotros estamos aquí para intentar ayudarles, pero todas las cosas buenas que pasen es mérito de ellos. Después de Mallorca nos llevamos un chasco todos porque no fue una imagen acorde a este equipo y a estos jugadores, pero bueno, vosotros sabéis bien que, y no son palabras mías, son hechos, este equipo no se rinde, estos jugadores no se rinden y lo de Mallorca, pues bueno, puede pasar. A todos los equipos les pasa algún día malo y ojalá no vuelva a pasar, pero todos estamos, nadie está a salvo de que puedan pasar estas cosas. Así que, nada, simplemente volver a competir de la mejor manera. Hoy ha sido un día donde hemos competido muy bien. Como bien decías, ese final de partido con un esfuerzo muy grande donde veníamos, donde se nota ese partido del miércoles, hemos sabido competir, hemos sabido interpretar bien las situaciones del juego y la verdad es que estamos muy contentos de la respuesta de los jugadores. Mister, enhorabuena por la victoria. Noel Rodilla, 99.9 de Valencia Radio. Previamente al gol, Ferran jugaba por la derecha, justamente cuando ha anotado el gol en la misma jugada, se han intercambiado las posiciones. ¿Ha sido decisión suya o ha sido de los propios jugadores? Y la otra, si cree que Ferran Torres aporta más por la banda que en la delantera. Sí, en cuanto a que Ferran Torres aporta más por la banda que en la delantera, estamos de acuerdo. Yo creo que es su posición, es su posición específica, pero bueno, también es cierto que desde la banda, cuando he ido a jugar dentro, lo ha hecho muy bien también, en partidos anteriores, ha habido algún partido que lo hemos puesto por dentro, que sabéis. Bueno, es un jugador que nos da un muy buen rendimiento, pero está claro que su posición idónea, en mi opinión, es en la banda, es donde mejor rendimiento tiene, entiendo que sí. ¿Y si ha sido decisión suya? Bueno, yo estoy en libertad para intercambiar posiciones, pero en ese caso han sido ellos los que han decidido. Buenas noches, señor Celades, Chimo Basmano, en directo para el carrusel deportivo de la SER. Quería hacerle dos preguntas. Una ha dicho sobre Garay, que hay que esperar, pero cuando usted ha sido futbolista también, no sé si llegó a pasar por lo más grave de la rodilla, que es el temido cruzado siempre, o algún compañero, eso normalmente los jugadores lo saben, cuando lo padecen, saben que se han roto. Usted que se ha encontrado en el vestuario entre los médicos y Garay, quiero decir, ¿cree que es algo tan grave? ¿Podemos irnos tranquilos sabiendo que no es tan grave? Bueno, no os alarmemos de momento, no sabemos, de verdad te lo digo, no sabemos lo que tiene, estamos pendientes de unas valoraciones, de unas pruebas que la harán mañana, y luego os diremos, pero no seamos alarmistas sin saber lo que tiene. Vale, y la otra pregunta es sobre anoche a las 12. Usted cuando se cerró el mercado, además de Florenzi, que sí que es un fichaje real, ¿usted se quedó satisfecho y suspiró por saber que había vuelto a fichar a Rodrigo y que Rodrigo se iba a quedar esta temporada, sabiendo lo importante que es para usted, Rodrigo? Sí, ya sabéis que llevo mucho tiempo sin... Os dije que hasta que no acabase el mercado no iba a hablar del mercado, y sí, ahora, tal vez como dije, pues podemos hablar del mercado. A partir de cuando se cerró el mercado, como dices, pues bueno, ya sabemos los que estamos hasta el final, hemos traído a Florenzi, que creo que nos va a ayudar mucho para este tramo hasta el final de la temporada, y el hecho de que Rodrigo se quede aquí es una alegría muy grande para nosotros. Es un jugador diferencial, como todos sabéis, un jugador que la semana pasada contra el Barcelona hizo un gran esfuerzo para poder jugar, y bueno, que tenemos que cuidar, que tenemos que cuidar, que tenemos que disfrutar, y bueno, la verdad que estamos muy contentos de que pueda estar con nosotros y podamos disfrutarle. José Luis Sánchez, ha cambiado la cara al partido del seu equipo, al Valencia? Bueno, la primera pregunta, no, son situaciones diferentes, yo creo que tant Maxi, com Gamero, com Sobri no son más davanters, i Ferran pot fer aquesta segona punta, aquesta posició més intermitja, entre línies, és capaç de girar-se millor, situacions d'un contra un millor, i les característiques són diferents, i per això hem decidit fer-ho d'aquesta manera. Altres dies, ja sabeu que hem jugat el dia del Barça, amb Maxi i Gamero, són situacions diferents, però no, això no vol dir que estigui per davant de Gamero o de Sobrino, simplement avui ho hem decidit d'aquesta manera. I l'altra pregunta? I Rodríguez, sí, bueno, el mateix, Rodríguez és un jugador especial, un jugador decisiu, un jugador molt important per nosaltres, per això l'ha volgut fitxar el Barça, i per això n'ha tingut ofertes abans també, l'estiu passat a l'Atlètica de Madrid, equips que el volen, que estan disposats a pagar molts diners, bueno, això no és una cosa que nosaltres diguem, és aquesta de la realitat, un jugador diferencial, un jugador que és capaç de decidir un partit, i bueno, i en aquest cas l'entrada d'ell, sempre, sempre, bueno, és una alegria, o normalment quan és tan camp, o sempre que és tan camp, doncs nosaltres estem més segurs. Hola, Mister, què tal, buenas noches, li voy a preguntar por los porteros, a los porteros siempre se les señala cuando tienen un mal día, o cuando no acaban de tener esa parada que todo el mundo espera, desde Arabia, el portero prácticamente todo lo ha jugado Chaume, Chaume estuvo muy bien con el Barça, Chaume fue decisivo en la Copa, Chaume ha estado muy bien hoy, muy solvente, que es una forma de reivindicar esa posición en el campo, que siempre es muy controvertida cuando se falla, y si me permite, me gustaría que fuera específico, si es posible, y nos explicara qué tipo de molestia muscular o física tiene Jasper Cilesen para seguir fuera de las convocatorias, porque los partes médicos o no existen, o no explican qué es lo que tiene un portero que para usted era muy importante hasta que se lesionó, y no sabemos exactamente qué es lo que le pasa, ¿podría usted especificarnos qué es lo que le pasa a Jasper? Sí, sí, claro que sí. Gracias. Mira, Jasper, sabéis que normalmente damos partes de todos, en el caso de Cilesen no dimos parte porque pensamos que iba a jugar enseguida, que no hacía falta dar parte, por eso fue, pero yo creo que a los tres días en la rueda de prensa siguiente comenté que había salido al campo, aunque vosotros no lo habíais visto, pero se retiró, y eso se ha repetido, ayer también salió, se retiró, bueno, entonces parece que sí, pero todavía sigue con molestia, sigue una molestia en la zona lateral del muslo que al tirarse le duele al golpear, y es por eso, y por eso no hemos dado parte porque es una cosa que no tiene mucho más secreto, pensábamos que podía jugar antes, pero la realidad es la que es, y esa es la aclaración, y en cuanto a Jaume, bueno, pues no hacía falta de verdad que estuviese cuatro partidos sin encajar gol, nosotros teníamos una muy buena opinión de Jaume antes de que empezase a jugar, tenía toda nuestra confianza, igual que Cilesen, lo mismo, teníamos dos porteros buenos, que luego decidiríamos, según fuésemos bien, igual que con los jugadores, quién jugaría, jugó Cilesen, lo hizo bien, se lesionó, entonces Jaume lo hizo muy bien, igual que Cilesen, antes estamos contentos con los dos, Jaume lo está haciendo muy bien, y bueno, la verdad que es una alegría muy grande para el equipo, tener dos porteros donde elegir de ese nivel. Hacemos dos, tres últimas preguntas aquí en el centro. Hola Albert, muy buenas, de Radio Sport y Siete Televalencia. Siempre tenemos como el debate de cuando no está Rodrigo Moreno qué es, cómo nos lo montamos o qué tiene que hacer el Valencia para encontrar ahí un jugador para ilvanar esas jugadas de ataque. Y le iba a preguntar si ha valorado meter ahí a Carlos Soler de segundo punto al lado del delantero, al lado del nueve, porque al final está demostrando tener gol, ha marcado goles importantes, no solo esta campaña, sino una campaña pasada y bueno, de pequeño también tenía mucho gol, si usted lo ha valorado. Sí, lo hemos valorado, sí, claro que sí, lo hemos valorado sobre todo cuando ha habido días que no hemos tenido muchos jugadores, pues lo hemos valorado más todavía. Pero Carlos es un jugador muy completo, que se adapta a jugar en muchísimas posiciones. Yo entiendo que esa situación que dices, pues posiblemente no sea donde puede tener un rendimiento mejor, pues como el caso de Ferran, pero se puede adaptar y puede hacerlo bien. Entendemos que es así, pero bueno, tenemos otros jugadores que pueden jugar en esa situación o jugar de una manera distinta también, que es otra alternativa. Bueno, también estamos deseando que vuelva Guedes, que pueda jugar en esa posición también, que se puede desenvolver en esa situación. Bueno, a ver si vamos recuperando a algunos jugadores que nos puedan ayudar en esa situación. Sí, ministro, Rafa Villarejo de Cope, una curiosidad, el balón que saca Parejo debajo de los palos, eso está ensayado, porque sobre todo creo que en su segundo Óscar Álvarez tiene un abanico extenso de estrategia, eso también defensivamente está ensayado, es una cosa que han hablado los jugadores, o sale del banquillo. Pues mira, yo creo que eso pasa porque a Parejo le encanta el fútbol y como le encanta el fútbol conoce todo y sabe todo, entonces ha compartido la selección con Iago y sabe perfectamente lo que puede pasar y ha sido una decisión suya. Entonces, bueno, esa pasión que tiene Dani por el fútbol, por el juego, de no pararse nunca, de querer conocer más, de querer saber más, pues hace que hoy no se ha marcado un gol. Esa falta. Sí, Mister, siempre que le hemos preguntado en estas últimas semanas al voltante del mercado, usted decía fins que no acabe el mercado no os puc donar explicaciones, no os puc parlar, yo le voy a preguntar si nos puede explicar qué ha estado pasando en las dos últimas semanas con Rodrigo Moreno, si a usted le había advertido del club que podía ir y también cómo estará el jugador mentalmente a la hora de reintegrarse en la marcha normal del equipo después de todo lo que ha pasado. Gracias. Sí, bueno, hi ha hagut una negociación, yo creo que lo sabemos todos y yo estaba al tanto, sí, estaba al tanto de esta negociación, del que podía pasar, pero bueno, como os decía abans, no es porque no volgués dir la veritat o manifestar-me en algún sentido, sinó porque estas cosas, fins que no están, no se sabe, y hay momentos que me parece que ya está y después no está entonces, en este caso por eso no quería hablar siempre lo mismo, yo estoy muy contento estaba muy contento con el equipo pero bueno, todos los clubes y el Valencia también, tiene una secretaria técnica que está pendiente siempre de poder mejorar el equipo y en este caso, creo convenient incorporar esta oportunidad de poder incorporar Florencia y bueno, creo que es un encert, nos da una opción más, un jugador de primer nivel de élite y bueno y contentos con los que tenemos que son los que haurem de tirar endavant ahora sí, por favor y Rodrigo, Rodrigo está bien está bien, bueno no sé si lo comenté ayer o creo que lo comenté ayer no es la primera vez que le pasa vosotros lo sabéis casi mejor que yo y bueno, yo creo que su bueno, su poso, su veteranía su haber pasado también por una situación como esta en el pasado le ha ayudado a llevar esta situación lo mejor posible y bueno él está bien deseando jugar deseando ayudar al equipo deseando mostrarse y bueno deseando ser feliz en jugando al fútbol está muy contento en el club se siente valorado por sus compañeros por el club por la afición y nosotros estamos contentísimos de tenerle ahora sí, por favor dos últimas preguntas sí, al ir a lo que acabas de decir Albert ¿puedes confirmar que efectivamente Rodrigo que sabía como tú que podía marcharse al Barcelona en todo momento te mostró su disponibilidad a jugar a entrar en las convocatorias a cualquier cosa que fuera necesaria para el equipo sabes que muchas veces en el fútbol cuando hay posibles traspasos a los jugadores se les para y no pueden entrar pero que Rodrigo hizo lo contrario lo que hizo es ponerse disponibilidad de entrenador para cualquier circunstancia de juego sí, sí totalmente la verdad que que el ha antepuesto ha antepuesto su club a lo que podía pasar y eso no no se encuentra tan fácilmente el día del Barça como vuelvo a repetir hizo un esfuerzo muy grande por jugar y cuando cualquier situación hubiese sido relativamente cómodo no hacerlo porque podía ser no hacerlo no pasaba nada por la situación que tenía física y él quiso jugar aún estando en el mercado abierto aún sabiendo que podía bueno podía hacerse daño otra vez podía tener una recaída entonces bueno yo creo que es algo que valoramos mucho internamente creo que tiene que tener un reconocimiento de la afición por lo que ha hecho del club tiene nuestro reconocimiento nuestro cariño por bueno por esa aportación tan grande por acabar ya con el tema del mercado de fichajes que imagino que ya tiene muchas ganas de que dejemos de preguntarle al respecto le pongo otro nombre encima de la mesa que es el de Tierrico Reia porque el joven portugués costó 12 millones en verano una inversión muy fuerte del club y por delante suyo han estado jugando bueno Pichini que es un futbolista titular presuntamente para usted para el Valencia Daniel Vaz ahora ha llegado Florenzi está usted decepcionado desilusionado por no haberle podido encontrar una salida en este mercado de invierno para que juegue teniendo en cuenta que incluso Jaume Costa ha actuado en esa posición no sé si usted preferiría estar aquí hoy sentado sabiendo que Correa va a tener minutos en otro equipo en esta segunda vuelta gracias no no que va yo lo de siempre Correa es un es un jugador más de la plantilla un jugador que nos ha ayudado cuando lo hemos creído conveniente un jugador que ya dije el otro día que se entrena fantásticamente tiene una predisposición extraordinaria para todo lo que le pedimos y nosotros estamos contentos de tenerle estamos muy contentos de tenerle es un chico fantástico que nos ha ayudado cuando cuando hemos creado conveniente vuelvo a repetir y nada más aquí los que estamos somos los que tenemos que los que vamos a acabar los que los que tenemos que acabar la temporada ya se ha acabado el mercado y tierra es uno más para competir por esa posición la temporada que sea Gracias.